Y en Sevilla, no goza mi compadre Chava Un éxito de nuestro color, suelta la toda Sabor A mi no me echen cuento de la borrachera Y a mi no me echen cuento de la borrachera Tengo algún momento en que me paso Pero me cuido del trago Yo solo bebo los sábados en alguna que otra fiesta Tengo algún momento en que me paso Pero me cuido del trago Yo solo bebo los sábados en alguna que otra fiesta Sonando todo el niño Sabor A mi no me echen cuento de la borrachera A mi no me echen cuento de la borrachera Una vez me dio la maluquera Cuatro días dure tomando Revolviendo mucho trago y me dio la tembladera Una vez me dio la maluquera Cuatro días dure tomando Revolviendo mucho trago y me dio la tembladera Es el guayabo 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 mami Es el guayabo 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 mami Es el guayabo Es el guayabo Es el guayabo ¡Se va!